Hola y bienvenidos al sabor de mi cocina. Hoy día vamos a estar haciendo pipián. El pipián es una salsa verde o un mole verde que se hace en el sur de México, en la de Veracruz, Oaxaca y esos estados. Es una salsa verde que se hace principalmente de pepita, de calabaza, puede llevar almendras, ajonjolí y otros ingredientes. En el norte de México también hay un platillo que se llama pipián, pero ese lo hacen principalmente con chile rojo y con harina. Entonces son dos platillos bastante diferentes, pero en esta ocasión vamos a estar haciendo el pipián verde, que es el que le gusta mucho a mi papá, es uno de sus platillos favoritos. Entonces aquí están los ingredientes. Lo primero que tienes que hacer es poner a cocer el pollo. Estas son 7 piezas, son 3 piernas y 4 muslos. Puedes escoger las partes del pollo que más te guste. Recomiendo que tenga el hueso todavía porque eso le da extra sabor al caldo. Entonces es importante eso. Sobre todo si vas a escoger la pechuga que tiene un sabor muy blando, muy tenue. Entonces al agua yo le agregué un cuarto de cebolla y unos 2 o 3 dientes de ajo y un poquito de sal, una cucharadita de sal más o menos. Dejé que se cocinara y voy a utilizar ese mismo caldo para el resto de la receta. Bueno, ahora continuamos. En un sartén como este que sea plano, que sea cocinada de grasa, voy a poner a tostar las semillitas de calabaza. Y hay que tener mucho cuidado porque una vez que está caliente el sartén, empiezan a saltar y empiezan a, se queman muy fácil. Entonces hay que estarlas moviendo para que esto no pase. las oyes tronar y las puedes ver brincar, ¿no? Entonces ahora las voy a transferir a un trastecito. Entonces voy a dorar el ajonjolí, le voy a bajar la lumbre porque este va, se tosta mucho más rápido. va cambiando de ese color blanco que tiene a un color más dorado. Bueno, entonces ya tostamos las pepitas y el ajonjolí. Este es un paso muy importante ya que al al tostarlas estás ayudando a que se desarrollen los sabores de esas semillas. Entonces es un paso importante sobre todo para el sabor del platillo final. En un vaso de licuadora vas a poner las hojas de lechuga. Yo estoy usando lechuga o rejona o la romana o la romana como le dicen. El pasote. Este es el pasote que ya lo empezábamos a secar porque no lo íbamos a usar, pero lo puedes usar. Puedes usar el pasote seco o el pasote fresco, de preferencia fresco, siempre es mejor. El cilantro. La hoja santa, dos hojitas. O esta es hierba santa pero seca. Cebolla, los ajos y el chile. Puedes agregar tanto chile como a ti te parezca. Yo le voy a agregar nada más uno, que mi mamá casi no come chile. Pero le puedes agregar dos, tres y pueden ser jalapeños o serranos, no importa. Y los tomates, o tomatillos, como le quieras llamar. Entre seis a diez, dependiendo de que tan grandes estén. En este caso yo los voy a partir a la mitad. Y le voy a agregar un poquito del caldo con el que cocí el pollo. Está caliente, así es que hay que tener cuidado. Lo voy a tapar, pero le voy a quitar el centro. Nada más lo voy a poner así sobre encima para que el calor empiece a salir y no vaya a explotar la... El mismo calor no explote, no... ¿Cómo diríamos? Sí, no empuje la tapadera y entonces explote y vas a tener pipián por todas partes. Cruzarlo. Bueno, entonces por ahorita este licuado lo voy a poner en un refractario, puede ser en una jarra, en lo que se te ocurra. Y ahora vamos a mezclar las semillas. Las semillas de pepita. El ajonjolí tostado. Las almendras. La pimienta. Comino. El ajonjolí tostado. Y los clavos. Vamos a agregar un poco más del caldo. Y otra vez, con mucho cuidado... ¡Uy! La toallita se desdobló. Con mucho cuidado vamos a... Voy a seguir agregando caldo de pollo poco a poco. Si lo agregas todo de una sola vez, las semillas van a estar flotando y nunca se van a realmente a moler completamente. Entonces voy a agregar poco a poco el caldo, hasta lograr que se haga una pasta más o menos uniforme. Ahora voy a agregar un poco del licuado que hicimos, el licuado verde. Y el resto. Bueno, ahora voy a agregar un poco del aceite. Aproximadamente una cucharada. Voy a dejar que se caliente. Bueno, y ahora voy a agregar el pipier. La salsa. ¡Uy! Voy a bajar el fuego a mediano. Y vamos a dejar que se fría por unos momentos. Que sazone. Si el pipián está muy espeso, puedes agregar un poco más de caldo. Hasta tener la consistencia que tú quieras. Prueba tu salsa para ver si está bien de sal. Recuerda que el caldo de pollo ya tenía sal. Entonces es nada más ajustar la sal a tu preferencia. Y voy agregando las piezas de pollo que ya están cocidas. Voy a dejar esto hirviendo de unos 10 a 15 minutos más. Pero no más que eso. Porque entre más hierba, más se va a espesar. Esa es una de las cualidades que tienen las almendras. Y las pepitas y todas las nueces. Que espesan las salsas. Entonces puedes agregar un poco más de caldo si lo quieres más aguado. O puedes dejarlo así, si así te parece. Esta misma receta la puedes hacer también con cerdo. Ya sea con maciza o unas chuletas. Puedes freírlas y después echarlas en el pipián. Queda muy bien. Si prefieres hacerlo vegetariano, puedes usar caldo de vegetales. Y poner calabacitas y chayotes en lugar del pollo o del cerdo. Entonces es una receta bastante variable que se puede acomodar de cualquier manera. Ya seas vegetariano o no. Y bueno, lo puedes acompañar también de arroz. Arroz rojo, arroz blanco, dependiendo que es lo que te guste. Nosotros lo vamos a hacer con arroz rojo. Y eso es todo. Bueno, espero que les haya gustado esta receta. Espero que la intenten en casa y buen provecho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.